Hoy volví a nuestra casa y la vi más vacía Por cada día que pasa, está más fría Pero ya falta, pensarte tanto te costo Suelo llevarlo bien hasta que tu nombre vuelve Mi mente se pierde, nada lo resuelve Y hoy tendré con todo, dame cosas pa' que no por el amor Nunca deja de doler, siempre vuelve a aparecer El recuerdo del ayer Juro que no quiero nada, pero cuando se me acerca quiero todo Ya no quiero lastimarme y chocar dos veces el mismo pared Quiero de ese veneno que me envenenó Soy el perdedor de los dos, de los dos Baby dímelo, qué fue que pasó entre nosotros dos Algo se rompió No me hables de amor sin mi corazón 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 Por eso te me estresas y yo que vi pasar el tren De la tristeza, tú eras la chofer Ya perdí la fe Ya perdí, ya perdí, ya perdí Y me sale extrañarte tanto Y alabé, no te quiero ver Y cuando me levanto No sé qué carajo era lo que estaba pensando No sé por qué siempre me equivoco en lo que elijo Debí hacerle caso al que dijo El que la sacia la paga Y el que el mayor tiene una deuda contigo Y eso yo lo sé Que saca nada de verme perdido No tiene sentido intentarlo otra vez No me repitas algo que ya sé Ninguna bien a veces que fallé No fuiste tuyo, también te lloré Pero aprendí y después te solté Estás en mi mente y no en mi habitación Ya no es lo mismo si acá no está Tú me decías que por mí te moría Pero era otra la que prefería Intenté darte mil chances No supiste aprovecharme ¿Qué es lo que tengo que hacer pa' afrontarte? Espero que te dé la cara Cuando me veas mañana Sabes de mi cabeza tú Puro que no quiero nada Pero cuando se me acerca quiero tú Ya no quiero lastimarme y chocar dos veces en el mismo pared Quiero de ese veneno que me envenenó Soy el perdedor de los dos De los dos Baby, dímelo Baby, dímelo ¿Qué fue que pasó? No, 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 no ¿Qué pasó entre nosotros dos? Nena, por favor, no hables de amor Gracias por ver el video